Pues sí, llega el momento de la prensa rosa y nos la trae un hombre que ha propuesto, atención a esto, a la dirección de Bailando con las Estrellas, que un día hagan el chuminero de Lidia Lozano. Bien empeinado es Nacho Gómez Hermosura. Buenos días. Hola, ¿qué tal amiguis? ¿Cómo estáis? Bueno, pues ayer Lopetegui despejó las dudas y ya sabemos los 23 jugadores que van a representar a España en el Mundial de Fútbol. ¿Y qué quiere decir esto aquí en el corazón congelado? ¿Qué quiere decir esto? Pues por lo tanto que ya tenemos la lista definitiva de las WAGs, que es lo que aquí nos interesa. Las WAGs, ¿sabes no, Gallo? ¿Qué es eso? Pues son las mujeres futbolistas, wives and girlfriends de futbolistas, de verdad. Es el baloncito rosa, toca baloncito rosa, el ping-ball, ¿verdad? Lo que le gusta a la gente, ese clásico. Bueno, pues en esta convocatoria hemos perdido algunas muy célebres, como Sara Carbonero, porque Casillas no ha sido convocado, pero también hemos ganado. Tenemos alguna novedad respecto al último Mundial, como la actriz Sara Salamo, que es la actual pareja de Isco, o Romarí Ventura, que es una modeli con la que tiene un niño Jordi Alba. Obviamente no podían faltar algunos clásicos, como Shakira, la pareja de Piqué, que ha aparecido en prensa rosa estos días, porque decidió colgar un vídeo ensayando para su próxima gira y en el que aparece haciendo un baile, pues de esos que hace ella, tipo twerking, así, meneando muy rápido los glúteos, ¿no? Sí, es twerking. Claro, lo malo es que el ser humano, pues que es muy faltón y tiene mucho tiempo libre, pues las revistas han hecho eco de unos cuantos comentarios no muy constructivos, la verdad, de gente reprochándose aquí que quizás no tenga el culo lo duro que ellos hubieran querido. Y se ven mensajes como, con tanto ejercicio tienes el culo de gelatina, y eso es lo que vas a mostrar en tus próximos conciertos, nalgas flácidas. Claro, yo te digo lo que pone la revista. Pues mira, cuando vino a los 40 Music Awards, que además yo la tuve al lado, y llevaba un vestido que no dejaba nada a la imaginación, te digo, no he visto una tía con un cuerpazo más bonito que el de ella. Correcto, correctísimo. Correctísimo, claro que sí, por supuesto, a Shakira le ha dado un poquito igual estas cosas y se ha reído como diciendo, venga, un abrazo muy fuerte a todos. Un poquito de envidia es lo que me parece a mí. Por supuesto, en esta lista de 23 tampoco podía faltar Pilar Rubio, la mujer de Sergio Ramos, ¿no? A la que también le han caído palitos estos días. Uno de los motivos fue lo pronto que ha vuelto al hormiguero después de dar a luz a su tercer hijo, Alejandro. Y salieron los cizañeros de siempre criticando que no haya estado de baja, por la baja maternal, el tiempo que ellos hubieran considerado que debía haber estado, ¿no? Qué pronto ha vuelto, cómo se nota que tiene dinero para dejar a los críos, de verdad. Dejadla, hombre, dejadla, que no pasa nada. Qué envidiosos. Le decía a la gente que daba un mal ejemplo a la sociedad por no utilizar la totalidad de su baja maternal. Que haga lo que le dé la gana, de verdad. De verdad, una cosa os digo, de verdad, un poquito de envidia es lo que hay, ¿eh? Me parece a mí que haga lo que quiera, menos mal que le ha dado un poco igual. Y otra que vuelva a una convocatoria modelista es Edurne, pues la novia de David Egea, la jurada de Gostales. Si es que tenemos unas convocadas, hay muy poquitos solteros entre los 23. Así que nada, el otro día puso Edurne una foto en bikini. Veranito, ven ya, please. Casi 100.000 me gustas. Claro, es que lo de bikini, pongo yo esa foto, o tú, Gallo, ponemos tú esa foto. Tenemos tres faps de la abuela. Efectivamente, de verdad. Bueno, Veranito, ven ya, please. Es lo que dice Edurne. Sí, que venga ya, que venga ya. Edurne, Pilar y Shakira. Ahí lo tienes, ¿eh? Venga ahí, a ganar España. ¡Gracias por ver el video!